Yo soy Viviana Efelino, controladora de tránsito aéreo acá en Paraná. Soy Lucas Butus, tiene un componente grande de pasión por lo que se hace y al trabajar en equipo uno se siente más cómodo. Nosotros controlamos también un área de control terminal que tiene una extensión bastante grande. Hay muchos vuelos que cruzan, pero cuando un vuelo, por ejemplo, aterriza y vos ves bajar a los pasajeros, ahí dimensionás realmente el trabajo que hacemos. Ser controladora de tránsito aéreo me genera mucho orgullo, mucha felicidad. Esto es una pasión. Extraño la torre de control cuando pasan muchos días. Hoy en el Día del Controlador de Tránsito Aéreo, quiero desearles mucha felicidad y que todos disfruten. Un saludo para todos mis colegas controladores. Disfruten el día. ¡Suscríbete al canal!